Hacer realidad tus sueños puede resultar tentador y corruptor para cualquiera. El público mexicano respaldaba con fervor a Abner Mares para que pusiera fin a las provocaciones del arrogante Big Darciñan, quien los había ofendido. Sin embargo, esos anhelos podrían haber conducido a una oscura verdad que los afectaría para siempre. Bienvenidos a Boxeo Elite. En este canal nos apasiona relatar las crónicas más memorables del boxeo a lo largo de su historia. En esta ocasión, exploraremos el enfrentamiento entre Abner Mares y Big Darciñan, un combate que, aunque estaba destinado a definir las trayectorias de ambos boxeadores, acabó dejando una profunda huella en la historia del pugilismo. Abner Mares y Big Darciñan tenían programada su pelea para el 11 de diciembre de 2010. Originario de Guadalajara, México. Abner Mares emigró a Estados Unidos cuando era niño. Desde muy joven, mostró un notable interés por el boxeo, entrenando sin descanso y sobresaliendo en el ámbito amateur. Su trayectoria en el boxeo profesional fue impresionante. Tras obtener varios títulos, se consolidó como un competidor de alto nivel en la categoría de peso gallo. Con un estilo combativo y una ética de trabajo implacable, Mares logró ganarse el respeto tanto de sus compañeros como de los aficionados, convirtiéndose en campeón de la AMB en 2009. Su fama se incrementó, impulsada por su carisma y la conexión que logró establecer con los seguidores. Por su parte, Big Darciñan, originario de Armenia, contaba también con una historia impresionante. Nacido el 16 de enero de 1976, Darciñan se mudó a Australia, donde se destacó como boxeador amateur. Su estilo explosivo y su potente pegada le permitieron ganar el título mundial de la FIB, convirtiéndose en el primer boxeador armenio en lograr un campeonato mundial. Darciñan era reconocido por su agresividad y su habilidad para noquear a sus rivales. Con tales trayectorias, ambos estaban destinados a enfrentarse en un torneo que incluía a Joseph Agbeco y Johnny Pérez, cuyo ganador se coronaría campeón de peso gallo de la IBO y la WBO. Este evento podría cambiar el rumbo de la carrera de cualquiera de los boxeadores, lo que llevó a Big Darciñan a no dudar en llamar a su rival un mexicano sin gracia y carne muerta que terminaría en el suelo. Estos insultos impactarían a su oponente, provocando reacciones inesperadas. El combate comienza y Abner Mares se presenta con sus shorts de México, dejando claro por quién está luchando. Big Darciñan, imperturbable frente a su oponente, no duda en lanzar un hub directo. Mientras evalúa la situación, Mares retrocede con precaución ante los golpes de Darciñan, esquivando sus ataques. Aprovechando un descuido de su rival, el mexicano comienza a contraatacar. Como un toro enfurecido, Mares lanza una poderosa combinación de golpes de derecha e izquierda que deja a su oponente contra las cuerdas, impactando su cuerpo. Sin embargo, Big Darciñan no se queda atrás. Con maestría conecta un gancho y un uppercut en el rostro de Mares, causándole varios rasguños antes de continuar con un contundente combo de izquierda y derecha, que le permite tomar el control del inicio del combate. No get hit with the big shot, but I think Vic date, Mares, as long as you don't let that happen, I think he has a good chance. This is Yanni Perez, which may have cost him, thinks he can do cautious first round, not lunging in, not attacking. There's that left, not giving Mares a chance to counter him yet. Mares, Vic back, which is when he stops Darciñan. Mares coming forward, pounding off the top of Dungeon. There's already a little gash on the forehead of Mares from a clash of the blood. Left eye, around the left eye. You'd have to think that came from a clash of heads. Who rejoins Mares replacing Joel Diaz. We'll have to get right to work in the corner. Esta fue solo la introducción de un combate repleto de polémicas. Antes de continuar, te invito a suscribirte a Boxeo Elite, a darle me gusta y a dejar tu comentario. De esta manera, podremos seguir mejorando la calidad de nuestro contenido y alcanzar a una audiencia más amplia. En la segunda ronda, Vic Darciñan alteró por completo su estrategia, retrocediendo mientras lanzaba ataques frontales. Su combinación fue casi letal, llevando al mexicano a quedar atrapado entre las cuerdas, donde Darciñan lo sorprendió con un gancho izquierdo que lo hizo caer al suelo. Mares se levantó valientemente, pero su ofensiva se tornó en una pesadilla cuando un potente hub de su oponente le hizo sangrar. ¿Qué pasó ahí en la primera ronda? Y ahora, compliando con el refiero Bobby Howard de la luna, es Mares. Mares, con la doctora Abraham, originalmente de nuestra media, está funcionando cuando se puede ver un alto trabajo. Leans in, lo que tiene un hábit de hacer, lo que fue causado por un classo de heads, y seguro que ellos llamaron eso. En el tercer asalto, Abner Mares se mantenía erguido y valiente, atacando a su oponente con la ferocidad de un lobo salvaje mediante su cruzado potente, mientras el armenio se dedicaba a bombardear su rostro con sus nudillos de acero. En cada movimiento, Darchiñan no perdía la oportunidad de conectar un gancho poderoso que hacía tambalear al mexicano. Quizás fue en ese momento de desesperación que Abner Mares se vio obligado a recurrir a golpes bajos que sorprendieron a Darchiñan. Naturalmente, esa acción le costó una penalización, pero la advertencia no pareció alterar su estrategia. En los asaltos siguientes, Darchiñan continuó lanzando sus devastadores ganchos. golpes contra su oponente, dirigiendo su hub triple a las zonas blandas. Cada vez que tenía a Abner Mares acorralado, el mexicano, casi mirando hacia abajo, no dudaba en conectar su propio gancho a las áreas bajas, buscando sacar alguna ventaja. Era casi como si Mares estuviera retando a Darchiñan, dejando claro que por cada intento de humillación con sus golpes. Él respondería de la misma manera. Darchiñan. 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 asfalto, Abner Mares comenzó a marcar el ritmo del combate por primera vez. Los dos boxeadores se enfrentaban como dos flechas que chocaban en el aire, infligiéndose daño mutuamente. Sin embargo, fue el mexicano quien logró llevar a su rival hasta las cuerdas, donde comenzó a bombardearlo con sus puñetazos como si fueran cometas. A pesar de que su rostro estaba ensangrentado, el guerrero azteca mantenía la intensidad del encuentro, con su pueblo vitoreando con orgullo. En el octavo, En el octavo round, Big Darkinian optó por regresar a su estrategia más astuta, concentrando sus esfuerzos en atacar la frente de su oponente con la esperanza de conseguir un knockout que lo salvara. Mientras tanto, Mares aprovechaba cada oportunidad de contraatacar, haciéndolo retroceder con golpes dirigidos a su torso y lanzando ganchos a su entrepierna como auténticos recordatorios de la falta que estaba cometiendo. Mares, as he pushedó Gartinian back. Averno, he thought he could have won against Peris. Mares doing a nice job right now here. Let his hands go. Get close. It seems to be in a rost I've seen out of Vic in a while. Behind the head. Jab. Mares has the good left hook to the head and that left to the bottom against the left. He definitely does. Many lows. Final second. Looking for the big punch. One blocked by Mares. Los siguientes rounds transcurrieron rápidamente, pero la tensión solo aumentaba con el rencor de ambos boxeadores. Abner Mares lucía pálido, como si estuviera a punto de colapsar en cualquier momento, mientras que Darchinian expresaba gestos de dolor, enfrentándose valientemente a su rival y tratando de emplear su juego de pies para lanzar jabs más contundentes que le sumaran más puntos. That one blocked by Mares. Batic boxing with light, but there was the... From Mares coming. They're doing good body work right there, so you can use it. His hands go. Fire. Audio, even though he's taken all over the back. Vision to Darchinian at this. But it's closing. Oh yeah. Is it a... Very good. Counter punching, but is he wearing down? Retired. Absolutely. Vic Darchinian has been... Yeah, he's definitely... Oh. Actual. Going against the ropes a lot. Así es como llegamos al duodécimo asalto, que estaba destinado a ser el cierre de todo. La adrenalina se mezclaba con el oxígeno. Vic Darchinian estaba repleto de moretones, mientras que Abner Mares estaba cubierto de heridas, con su sangre roja tiñendo todo el ring. Abner Mares no dudó en lanzarse nuevamente contra su oponente. Su potente puño le permitía llevar a Darchinian hasta los límites de las cuerdas sin contemplaciones. La rabia entre ambos los llevaba a empujarse físicamente, intentando aplicar llaves en momentos cruciales para obtener alguna ventaja. Los dos guerreros se enfrentaban con fervor, dando lugar a un intenso intercambio final que marcó el final del round. Darchinian ha llegado a un gran desafío. Darchinian ha llegado a un gran desafío. Muy cercano. Darchinian ha llegado a un gran desafío. Abner Mares. Tras deliberar, el público declaró a Abner Mares como el ganador, el mexicano se convirtió en el nuevo campeón de peso gallo, plata de la IBO y la WBO, dejando al mundo en estado de shock, el comportamiento de Abner Mares realmente dejó mucho que desear, ya que realizó varios golpes bajos que no fueron sancionados por el árbitro, además de que la puntuación fue injusta, ya que Vic Darchiñan había obtenido un puntaje superior, ya sea porque la pérdida de sangre confundió a Mares o porque estaba decidido a arriesgarse por defender a su pueblo, pero esta situación dejó una profunda huella en la reputación de México, afortunadamente el país está repleto de valientes guerreros con el corazón de un boxeador y Abner Mares mismo buscó su redención en sus próximos combates, puedes conocer mejor la historia de este deporte suscribiéndote a Boxeo Elite y siguiendo nuestros otros videos, muchas gracias por tu apoyo hermano, hasta la próxima.